Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy tenemos como invitado a Paolo Facó. Él es biólogo, pero como debería ser que las personas no solamente se limiten al cartoncito que nos da una universidad, nos va a estar conversando ahora muy en detalle sobre Juan Ramón Jiménez y los 100 años de la segunda edición del libro Platero y yo. Paolo, muchísimas gracias. Bienvenido aquí a Mesa de Análisis, Arte y Cultura y gracias por compartir todo ese conocimiento. Gracias Karina, primero por esa deferencia. Primero compartir contigo la idea del hombre humanista, del hombre universal, igual que los atomistas griegos, igual que la Vinci en el Renacimiento. El hombre no debe profundizar en todo el saber, pero debería conocer o poder opinar de diferentes tópicos, campos, visiones, perspectivas del saber. Es importantísimo. Y mírame, yo soy un técnico en medio ambiente, un profesional de ciencias ambientales, pero el arte y la literatura siempre han formado parte de mi vida. Tú lo sabes, conoces mi familia, mi formación. Y qué alegría, vergüenza para los señores y señoras literatos que han de querer estar en este espacio. Así es que hace ese biólogo marino ahí, hablando de la edición definitiva de Platero y yo, obra cumbre de Juan Ramón Jiménez. Ahora, cuando pensamos en Platero y yo, que recuerdo mis clases de literatura de chiquitita, Platero era un burrito, un burrito, y eso cambia, parece mentira, el enfoque de la literatura, porque hasta que Juan Ramón Jiménez decide escribir sobre las cosas del día a día, le da en realidad un cambio a esto que antes era simplemente hablar sobre el romanticismo, sobre la luna, sobre las estrellitas, al punto de que eventualmente incluso gana el premio Nobel de literatura. Mira, vamos, orientemos a los telespectadores un poquito. Juan Ramón nace del segundo matrimonio de Víctor Jiménez con la señora Purificación Mantecón López Parejo, mira qué castizos. Él había estado casado, don Víctor, su padre había estado casado originalmente con la señorita Emilia Velarde, hija del famoso escritor de mediados del siglo XIX, José Velarde. Y es más, Víctor Jiménez aporta ya con una hija señorita a este matrimonio con doña Purificación. Un 23 de diciembre del año 1881, una cifra palíndroma para nunca olvidarla, nace Juan Ramón. O sea, 1881, de donde sea que lo mires. Sí, nace Juan Ramón en Moguer, un pueblito costero, eso marca su vida permanentemente, el mar está siempre en la vida de Juan Ramón. Es más, la calle de ellos era la calle Rivera de Moguer, la casa, la número dos. Juan Ramón se gradúa muy joven de un colegio jesuita de las Allanos, el San José, justamente que es como acostumbran llamar los jesuitas a sus colegios principales. Juan Ramón se gradúa en arte, es un bachiller en arte con solo 15 años y piensa erróneamente, como pensamos tantos en la vida, que su vocación es la que la vida después lo lleva por otro lado. Él intenta ser artista plástico y pintaba bien y muchos de sus libros, como lo vamos a ver. Tienen ilustraciones de él, que obviamente ya no tienen precio, nunca pensó esto él en vida. A los 15 años se va a Sevilla, pensando en convertirse en un gran artista plástico, pero también visita, sin él proponérselo, el Ateneo sevillano. ¿A quién crees que conoce ahí? Se conoce con Rubén Darío y se conoce con Ramón de Vallín Clán. Que ellos lo convertirían en escritor, perteneciendo ellos a una generación anterior, más dada por el romanticismo, dada por la esencia, por la estética, por el adorno, por la palabra. Por la métrica, por la rima. Genios. Genios. Pero otra etapa, pero tuvieron esa apertura de mente y de corazón para abrirles las puertas a los que ellos consideraban un genio en ciernes. Es más, la primera obra, que él hace ya con 18 años de edad, se llamaba La Nube. Y ellos le dicen, esto está muy voluminoso, Juan Ramón, nadie te va a leer esta cantidad que has hecho. Era un mamotreto. Y él lo divide en dos obras por consejo, justamente de estos grandes de la literatura, ¿no? Que si hubiera tenido a alguien que me aconsejara así. Sí, imagínate. Y aparece Ninfias. Ninfias es el nombre científico del grupo de los nenúfares. Esta gente era gente de suma cultura, ¿no? En su formación, sólidos en formación. Y el otro, Almas de Violeta. Pero los compiladores históricos los colocan como una sola obra, porque aparecen de nubes. Ya, y porque era originalmente como él lo quería sacar, justamente de nubes, antes de que Rubén Darío le dijera, hágalo más corto. En esta obra, si tenemos la oportunidad en laxos posteriores en el programa de leer algunos de los poemas de esta época, la época sensitiva, hasta 1915, uno de sus tres periodos, se nota lo que Rubén Darío decía siempre de él. Defina a Juan Ramón Jiménez, señor Rubén Darío. Y así, es un hombre hiperestésico, de una sensibilidad, capaz de llorar por ver una flor, un niño pidiendo caridad en alguna de las ruas o las calles del pueblo de Moguer. Neurótico, de un orden, de un perfeccionamiento, generado por el padre, que fue como buen riojano, Víctor Jiménez, ¿no? Era un hombre neurótico en el orden, para poder hacer surgir su negocio. Y por último, Nefelibata. ¿Qué es esto de Nefelibata? Le preguntaban, es un término no muy, no un uso muy común. En las nubes, soñando. Si no hubiera sido por doña Zenobia, él no hubiera llegado a nada. Su esposa, un idealista, un señador, un Quijote. Y hablando de Quijote, Platero y yo es el tercer libro más traducido del español a todas las lenguas después de la Biblia. El Quijote, de don Miguel. Y de ahí viene Platero. Y de ahí Platero y yo. Que justamente en este 2017 estamos celebrando los 100 años, pero hay otra fecha de celebración y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía en Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Esto es Mesa de Análisis en el Canal de la Universidad Católica. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Pero hoy estamos conversando con Paolo Facó, hablando sobre Juan Ramón Jiménez y los 100 años de publicado del libro de Platero y yo. Pero 100 años dependiendo de quien lo mire. Porque en realidad la primera edición se publicó en 1914, hecha por Ediciones de la Lectura, con 136 páginas. Y en 1917 se hace la edición completa, que tiene 138 capítulos, 142 páginas y es hecho por Editorial Calleja en Madrid. Paolo, decías que Juan Ramón Jiménez podía ser neurótico y es algo de la neurosis que dice, no me gusta esta primera edición. La neurosis no lo dejó hacer artista plástico, porque él siempre se comparaba con las escuelas clásicas griegas, ¿no? Entonces, ¿quién puede alcanzar esos niveles? O sea, si no soy perfecto, no quiero ser. No quiero ser. Pero en cambio, pues había tenido el impulso, ¿no? De Valle Inclán y de Rubén Darío que le dijeron, lo tuyo es las letras, hombre, ¿no? Juan Ramón edita con 63 estampas, porque no podrían decirse capítulos, es una especie de diario, qué cosa difícil encasillar el libro, es prosa poética, es novela narrativa. Y dependiendo del autor que leas en compilación literaria, le da un diferente tipo de denominación. El asunto es que estos primeros 63 capítulos no le gustaron para nada, no le gustó ni siquiera la pasta del libro. O sea, él lo hizo, pero el editor decidió recortarlo y eso ya no le gustó tampoco. Es más, él quería hacer una tercera edición, Karina. Él quería llegar a los 190, escribió algunos capítulos en su estadía en los Estados Unidos cuando él tuvo que huir por la guerra civil española. Algunos de sus compañeros de la generación del 26 no lograron hacerlo. Como por ejemplo Federico García Lorca que falleció. Y todos los que fueron perseguidos como Damaso Alonso, Luis Eñuda, Rafael Alberti, Vicente Alexandre. Qué generación de artistas tan grandes, ¿no? En las compilaciones literarias, filosóficas y de creativos, se acostumbra a ubicar a Juan Ramón dentro del grupo del novecentismo o novechentismo, ¿no? Dependiendo la sección que utilices. Rompe con la escuela dramática de Margarita Gautier, los libros que vemos de Alejandro Dumas, ese tipo de cosas. El sufrimiento, morir de amor. La heroína o el héroe como Edmundo Dantés, que guarda un resentimiento contra la vida, son pesimistas. Eso sí, la hermosura en el lenguaje incomparable. Esta escuela del novecentismo es simple, es llana. Va al raciocinio, a la introspección, tiene influencia directa de vientos políticos que venían de Inglaterra, de Alemania, de Rusia, ¿no? Trotsky, Marx, Engels. Influyen directamente. Los avances científicos que se presentan ya desde 1826, inicio de la revolución industrial en Inglaterra, influyen directamente. James Wax, Guillermo Marconi, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, los hermanos Wright. Que son justamente lo que está encaminando una revolución industrial que le daría poder al ser humano como ser humano. Mira, Karina, las conexiones, como todo está conectado. Y justo él logra plasmar en cierta manera estas vivencias y al mismo tiempo desconectarse un poquito con esta unión con Platero. Sí, porque algo en lo que él recae en el análisis, sí, pero del sentimiento y de la sensación son los momentos en que él hace un proceso de empatía con Platero. ¿Qué siente Platero? ¿Qué piensa Platero? Platero permanentemente es un niño para él. Su cuerpo no viaja sobre Platero, viaja su alma, como él lo dice en el capítulo ya de la muerte de Platero, ¿no? Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría que es todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente rozándolas apenas las florecitas rosas, celestes, igualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Ese es el capítulo uno, es la primera estampa, ¿no? Fue realmente también una suerte para Juan Ramón que la Academia Sueca tuviera verdaderos expertos en lengua castellana para poder disfrutar de esta maravilla de México. Para poder darle el valor justo de esto que no se sabe si es poesía, si es prosa poética. Literatura infantil como inicialmente, ¿no? Es más, en el sistema educativo ecuatoriano se enseña en escuelas primarias, ¿no? La básica que se llama hoy. Y que nos da una base muy grande, pero de una persona que tiene unos destellos de genialidad de no solamente esto, sino también unos poemas. ¿Qué tipo de obras más podemos encontrar? Mira, sería para mí, pues, no, harto imposible tratar de documentar directamente las 27 obras poéticas que él llevó en su vida y que no las hubiera logrado si no hubiera estado casado con Zenobia. Zenobia es un personaje aparte, es una de las primeras mujeres que logra licencia de conducción en esa época. Imagínate. Ella decía, no sé si la gente se abre de mí cuando conduzco, por educación o por temor. O por temor. Pero ella era la que pasaba los poemas de una servilleta, de un cartón cualquiera a la máquina de escribir. Ella era la persona metódica que ocho horas al día trabajaba la parte administrativa que la literatura debe tener. Claro, que no solamente es esa creatividad de las tres de la mañana y donde escribo, sino que alguien se dio el trabajo. En este caso, Zenobia, de documentarlo, de organizarlo, de tipearlo y de mantenerlo para la posteridad. No, no, mantener la relación con los editores. Para un neurótico no es fácil relacionarse con la gente y ella era la que endulzaba el mal carácter del que hacía Gala Juan Ramón. ¿Cuáles son entonces las obras nomás que podemos ver? Bueno, Ninfias y Almas de Violeta, que a pesar de que son dos obras distintas, todas surgen de la obra original que él llamó Nube y que Rubén Darío no le permitió que lo llamara así. Luego vienen Rimas, Arias Tristes. Mira, esa personalidad depresiva endógena, no era culpa de él. Él lo tenía todo y así estaba triste. Jardines lejanos, hojas verdes, baladas de primavera. Luego viene la serie de las elegías, que a pesar de ser tres, se mantienen como una sola obra. Elegías puras, elegías intermedias, elegías lamentables. Luego viene la serie pastorales. Poemas mágicos y dolientes, la soledad sorora, melancolía, el laberinto, estío, sonetos espirituales. Viene su época feliz. Diario de un poeta recién casado. Habían huido de España, le dolía, pero estaba bajo las manos de esa novia. Esa novia, a pesar de ser catalana, tenía la nacionalidad norteamericana. Es más, la conocían como la americana, ese era el apodo en que los círculos culturales la llamaban, la americana. Y con eso se pudo ir. Estamos conversando sobre Juan Ramón Jiménez. Poemas de dolor, poemas de pasión, cambios en su personalidad. Él haber dado vida a Platero. Esto y mucho más estamos aprendiendo ahora acá con Paolo Facó. Pero tenemos que hacer una nueva pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Recuerde que usted puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGTV. En Twitter también nos pueden contar. Y también, obviamente, en Instagram y en todas las redes sociales. No se vaya muy lejos. Esto está bastante, bastante interesante. Gracias por ver el video. Escuchen esto. Esto se lo escribió ni más ni menos que Rubén Darío a Juan Ramón Jiménez. Lo voy a cortar. Solamente voy a leer la primera parte y la última. Tienes, joven amigo, ceñida la coraza para empezar valiente la divina pelea. ¿Has visto si resiste el metal de tu idea, la furia del mandoble y el peso de la masa? Tu corazón, las voces ocultas, interpreta. Sigue entonces tu rumbo de amor. Eres poeta. Maravilloso. Lindo, fantástico. Y es que, ¿cómo no ser poeta? Imagínate, nosotros vemos por ahí los loritos, los canaritos y decimos, qué bonito, el lorito, qué lindo el canario. Pero escucha esto, pues. Ese es don de transformar las ideas en palabras, de otorgar peso, de otorgar esencia. Esta es la primera parte del canario vuela. Un día, el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era un canario viejo. Recuerdo triste de una muerta al que yo no había dado libertad por miedo de que se muriera de hambre o de frío o de que se lo comieran los gatos. Hermoso, ¿no? Es uno de las pocas estampas en las que no aparece Platero. Porque él escribe a otros animalitos también, no solamente a Platero. A toda la granja, pues. Entonces hay gorriones, patos, gallinas, conejos, perros sarnosos, Diana, la perra de él, también tan querida. Los niños que se burlan. Ahí viene el loco, este hombre vestido de negro, con barba de nazareno, como él se dice, con ese gorro andaluz. No te olvides que vuelva hasta el sur, pues, ¿no? Es lo más sur occidental de España, entre árboles de naranjos, ¿no? Con Platero y la luz del mediodía tiene que haber sido un espectáculo fabuloso poderlos observar, ¿no? Maravilla. Ahora vamos a la parte que normalmente no se habla de Juan Ramón Jiménez. Mencionaste que él cambia justamente esta literatura que antes hablaban de morir, de amor. Sin embargo, él se enamoró perdidamente de alguien que no es precisamente la mujer con la que eventualmente se casó. Su dama blanca, sí. Su dama blanca, a quien le escribía también. Pero no deja de ser una musa, ¿sabes? Él aprovecha este nefelibata del que le hablaba Rubén Darío. Es permanente. Hasta el último día, cuando ya él ya muere en San Juan, Puerto Rico, siempre fue un soñador, ¿no? Y él idealizó esta figura como lo han hecho tantos otros literatos. Si vemos en la historia. La literatura, Víctor Hugo, podemos encontrar Dante Alighieri, esta idealización de una mujer, ¿no? Que no existe, que es imposible que exista. Que creo que la dama blanca no debió haber sido como él la idealizaba, ¿no? Hasta que surge la realidad, lo que es una mujer, ¿no? La persona que ciñe las riendas de Juan Ramón y le saca para seguir con el término equino el mejor paso posible a Juan Ramón. Si no, él no hubiera sido nada. Él hubiera estado entre un grupo de soñadores, de filósofos que no producen nada más que ideas maravillosas y no hubiera llegado a la praxis. O que se le pierden en los papelitos en donde las escribió por ahí. En su casa se quemó mucho cuando él tuvo que huir. La guerra civil se encargó de destruir. Antes de la parte de la guerra civil, incluso hubo un momento, tengo entendido, en que estuvo en algún sanatorio mental. Hablábamos de tres condiciones, ¿no? La depresiva endógena de él era la falta de algún neurotransmisor. Eso lo sabemos ahora por la psiquiatría organicista, que eso era así. Y como él nació burgués, su padre comerciante de vino, pero tenía una línea de barcos con la que comerciaba los vinos en Francia, en Inglaterra. Muere el padre y ya no se puede seguir pagando en burdeos, ¿no? El tratamiento psiquiátrico. Francia era lo más avanzado en psiquiatría en esa época. Lo pasan a Madrid. Entonces lo pasan de burdeos, o sea, burdeos, a Madrid. A Madrid. En Madrid él escribe, escribe porque muchas veces el alimento del artista es su propia melancolía, ¿no? Y él logra positivamente transformar su tristeza endógena, su tristeza sin por qué y sin razón, en estas obras maravillosas. Y las transforma, por ejemplo, justamente en Melancolía, escrito en 1912, dice, Urgir todos los días limpio como el crepúsculo de la amarga aspereza del día solitario. Vencer las negras dudas con una luz de rosa. Hacerse cada hora más noble y más lejano. Pero también tiene, por ejemplo, lo de Giralda. Ya casado. Que es el diario del poeta recién casado. Acostumbraba a poner dos títulos. Apartamiento 1, también lo conocerán algunos otros estudiosos, ¿no? Y ahí se nota la influencia. Por favor, compártenos Giralda. A ver, Giralda dice, Giralda, qué bonita me pareces, Giralda. Igual que ella, alegre, fina y rubia. Mirada por mis ojos negros, como ella, apasionadamente. Inefable, Giralda. Gracia e inteligencia. Tallo libre. Oh, palmera de luz. Parece que se mece al viento el cielo. Del cielo inmenso, el cielo que sobre ti, sobre ella, tiene fronda inefable el paraíso. Qué bien marcado el estilo de la época, ¿no? Y aparte, mira, qué diferente de melancolía. Y estamos hablando de algo que escribe en 1912 contra algo que escribe en 1917. Él vuelve a entrar en esa melancolía porque tres días después de que le avisan que era ganador del premio Nobel, su mujer muere de un cáncer que había luchado. Su novia había luchado 25 años con el cáncer. Imagínate. Detectado en Washington. Y dos años solamente duró de ahí, Juan Ramón. Pero justamente, mira tú, que ella estuvo encaminándolo al punto de que él recibe el premio Nobel y tres días después ella fallece. Sí. O sea, te dejo ya cuando ganas lo máximo. Ella estuvo preocupada de que no se lo dijeran directamente, ¿no? Entonces, ya en el hospital, moviéndola, como siempre había sido su novia. Juan Ramón no puede ser sin su novia. Su novia es fundamental. Es su otra mitad. Juan Ramón no puede ser sin su novia y Platero no puede ser sin Juan Ramón. Tú puedes creer, Paolo, que se nos ha pasado ya el tiempo. Ay, Karina, qué pena. Qué impresión. Cuántas cosas quedan en el tintero. Queda tantísimo, tantísimo. Juan Ramón no pensó llamar Platero y yo a esta obra en el 14. Eso también lo cambiaba tantísimo de nombre. Sí, lo cambió muchísimas veces. Eran las elegías andaluzas, Platero, porque generalmente llaman a los burros grises, burros de plata o burros plateros. Qué maravilla. Con españoles, ¿no? Y entonces, este Platero que ha quedado aquí por el mundo y que ahora, en el 2017, cumple 100 años de esta segunda edición, que fue la mejorada, la que sí le gustó un poquito más a Juan Ramón Jiménez. Gracias, Paolo, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por haber compartido este tiempo aquí. Por mi parte, nos encontramos en una próxima edición de su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta la próxima semana. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mesa de Análisis, Arte y Cultura.